Oigan, ahora sí, vámonos, chismorreamos con Alan Estrada, que sí, para los que son fans, regresa a hoy, no me puedo levantar, él había prometido que no, pero sí, lo convencieron, aquí está Alan Estrada. Oh, qué padre. Y yo juré no volver a hacerla, la última vez que hice fue hace 2014, 2015, y Go me decía, vamos, yo decía, no, 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 me voy a sentir como los de Glee. Y este, pero la verdad, con todo el elenco que hay, que son amigos míos, y vine a verla y sentí demasiada nostalgia, y dije, ay, me voy a regalar ocho funciones, y eso es lo que quiero hacer, divertirme, la verdad, estoy súper nervioso, pero, pues me encanta esta obra, esta obra me cambió la vida, esta obra significa mucho para mí, y poder volver a hacerla y ver la respuesta de la gente, que se han vendido un montón de boletos, pues yo estoy muy contento, la verdad. María es la mejor compañera que puedas tener, y Jair también es increíble, o sea, cómo se ha portado conmigo, que estuve el fin de semana en las funciones, siguiéndolo, no, 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 es una compañía muy bonita, yo sé que suena trillado, pero es la verdad, es una compañía muy padre. Muy bien, la expedición fue una, fue algo muy, muy peculiar, todo lo que viví fue increíble, ya lo verán en mis videos, porque hay mucho que contar, aparte de ser una expedición que aún no termina, fue muy, mucho aprendizaje, y poder ser parte de algo que es muy parecido a lo que está haciendo Besos, y los otros que están tratando de llegar al espacio, pero acá en las profundidades, y se ignora tanto el océano, y las profundidades del océano, y la tecnología que se está usando, es increíble. Así que son pocas semanas, yo sé que a usted le gustaba mucho esta puesta en escena con Alan Estrada, han cambiado diferentes, pero Alan como que dejó esa huella. Claro, ¿y ahí qué va a hacer o qué onda? ¿Va a ir a otro lado? No, el que se va es Jorge D'Alessio. Ah, Jorge. Es el personaje. Jorge D'Alessio, el personaje que pasó en la tronza. Que además creo que desde un principio Jorge dijo que iba a estar solo una... Sí, un tiempo, un tiempo. Por Matute, sí. Y después Matute y la tira. Es que se va con mis queridos Matute, es un buen hombre. Nada más que hay un problema que hay que decirle a la gente, si usted quiere que sigamos circulando un poco, vamos a cuidarnos, vamos a vacunarnos, no salgamos ni vayamos a fiestas, y mucho menos permitamos que los adolescentes que estén a nuestras manos, sean teniendo de parranda. De nosotros depende, pero bueno. Y a pesar de estar vacunados, usar cubrebocas. Así es. Pero ¿con quién cree que vamos? Con la favorita del productor, que es un calentón. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué grandeón! ¡Uh! De este viernes está... Bueno, nada más y nada menos de manteles largos que me muevan el pronter, se puso hasta nervioso. Es tu último programa, el tuyo. Y se le estrenó una canción. Le dije viejo cochino. Que me gusta mucho. Vamos a ver a la hermosa Maguaya Lion. Y usted, señor productor, vaya...